EPM informó que las transacciones virtuales estarán deshabilitadas desde el miércoles 5 de abril a las 8 de la noche hasta el lunes 10 de abril a las 0000 horas, debido a la actualización de algunos sistemas de información. Los pagos en la factura web, transacciones virtuales en el portal web de EPM o canales digitales de atención, paga tu medida, pagos parciales o abonos de factura y transacciones del programa Somos estarán deshabilitados durante este tiempo. Para realizar el pago total de sus facturas, los clientes y usuarios pueden acudir a las entidades autorizadas para el recaudo físico, presentando el código de barras de la factura en sitios de atención bancaria o puestos comerciales de Gana, Efecti, Winret, PractiSistemas y Corresponsales Bancarios de las siguientes entidades financieras, Bancolombia, Scotia Bank, Grupo Aval, BBVA, DaVivienda, Cotrafa, Coofinet, Confiar y CFA. Por otro lado, las recargas de energía y agua prepago estarán habilitadas durante este tiempo, pero pueden presentar intermitencias transitorias. EPM recomienda a sus clientes y usuarios tener en cuenta las novedades que se presentarán durante este periodo para que programen con tiempo sus transacciones. La empresa agradece a la comunidad por su comprensión durante el desarrollo de este proceso, que le permitirá continuar entregando oportunamente más servicios a sus clientes y usuarios.